ahí está punto com ¿cuánto rato vamos a hablar? 20 minutos ok va 424 aquí está estamos en IndyMob hoy y tenemos aquí a nuestra amiga Claudia ¿y cuál era tu nombre a mí? Sebastián y la computadora donde estamos ¿qué nivel? ¿pero qué prefieren? ¿calor o frío? no, así está yo me llevo muy bien con ambos ambos extremos o sea, si estoy en la playa y no hace mucho calor, no me gusta o sea, como ir a la playa y que esté nublado y como medio cómodo si estás en contra de la comodidad me gusta la intensidad yo creo que quejarse del calor después de los fríos ¿qué más pasa? todavía yo no he pasado demasiado frío share post now share now write post yo en el corona sí yo llegué el fin de semana en el corona ajá y el cuando fue el sábado en la noche sí estaba ya como en serio ya muy 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 frío ¿en serio? bueno, por lo menos para mí que yo venía recién llegando este y allá en Costa Rica no, no se acostumbra a estas temperaturas nada más y eso que traía ese abrigo adentro traía una una suéter tenía guantes y tenía bufanda ¿y en la noche pasa un frío? ¿en dónde? ¿cuándo dormimos? ¿ahí? no, yo duermo riquísimo continuamos aquí en IndyMob y le damos la bienvenida a 424 ¿cómo están? hola, ¿qué tal? pura vida ¿ustedes qué tal? buenas, buenas por favor preséntense para que la gente que nos está viendo y escuchando sepa quiénes están hablando yo soy Leo Valverde, el bajista y yo soy Felipe Felipe Pérez cantante de 424 ¿cómo se le están pasando en México? bueno, los que estén siguiendo la transmisión en vivo ya han escuchado algo del clima pero platíquenos cómo se me ha pasado ¿cuándo llegaron? en realidad esta vez yo creo que es generalmente viajamos todos juntos esta vez por motivos ahí como de diferentes itinerarios llegué yo el sábado 18 18 el sábado 18 luego lleva 3 días más que yo acá y yo llevo una semana entonces digamos que tenemos para hacerlo resumido una semana de estar pasando un frío absoluto en Costa Rica en Costa Rica nunca nunca es así de frío digamos que en la capital tal vez baja a 18 y si baja a 18 los ticos ya están aquí con gorrito bufanda guantes y es como no es una prueba de supervivir sí el abrigo que ando hoy yo creo que solo una vez lo he usado en Costa Rica por unos dos años que tengo de tenerlo digamos y ahorita ya ahorita lo uso casi que todos los días sí a mí me da gusto poder usar prendas que no puedo usar allá en mi querido país tropical bien puedo usar esto que compré hace 6 años y nunca uso nunca me lo he puesto sacándole el jugo bueno es que aquí ya no sabemos cómo va a estar el clima porque aquí hace calor pero salimos a a la calle y ya está haciendo frío o en la mañana está haciendo frío y en la noche ya hace calor pero pues no entendemos ¿verdad? pero tratamos mal al al planeta pero cuéntenos cómo cómo se han sentido en México con con la comida con las palabras extrañas ya voy a empezar lo siento siempre es bueno que empiecen con ese tema el tema de comida es maravilloso y lo otro bueno es que que ya casi nada mexicano se nos hace extraño porque tenemos ya casi 5 años de estar viniendo entonces estamos bastante familiarizados con la comida con las calles normalmente tomamos el metro que nos gusta mucho pero hoy queríamos caminar entonces caminamos de Colonia del Valle hasta acá una hora y media hora y media nada conversando y nada un postre de camino sí comimos un postre yo me compré algo con Igor leo se compró algo de Sarsamora hice una competencia en redes y mi postre ganó sí a los chicos no les gusta el Igor por alguna razón muy mañosos es que sí justamente ahorita que estaban hablando dije ¿de dónde son? ¿de dónde son? y hasta que empezó a decir weón y todo esto dije es de Colombia bueno sí bueno yo tengo como sangre colombiana italiana por ahí pero pero de momento estoy hablando fulltico hasta digo Costa Rica le voy a acabar de decir Costa Rica y todo yo estoy tratando de hacer la R como la decimos nosotros a ver que a uno se le pega después de un rato como estar acá uno uno tiene que eliminar todas las palabras el slang digamos la jerga la jerga sí ese es el término hay que eliminarlo por completo porque si en serio yo hablo como hablo en Costa Rica nadie me va a entender y es acá al rato bretear monchar bueno monchar aquí se dice monchar pero siempre son un montón de palabras que no existen acá entonces uno tiene como que empezar a adecuarse un poco justamente a nosotros nos gusta hacer a los artistas extranjeros hablar lo más que se pueda lo más según su nacionalidad ah bueno y vámonos LJ sí podemos darle bimba hasta madre y aparte es súper extraño porque ustedes están girando están dentro de la gira del circuito indio y están girando con banda de turistas que es una banda argentina entonces imagínate Costa Rica Argentina México en la oficina está Jime que es colombiana entonces es como una mezcla de así de ya no vamos a entenderlo tenemos como todas las convocaciones bueno nosotros en Costa Rica hablamos mucho de usted y de vos no se habla de tú casi no muy poca gente que habla de tú acá hablan de tú colombiana hablan de tú y argentina hablan de vos entonces están como todas ahí es como cuestión de vos decidís si hablas como vos o como la persona que le estás hablando es que justamente el otro día me estaba yo quejando porque una una chava una banda de chavos o sea de jóvenes cuando nos ponemos tomar una foto con usted me dice no es que a lo mejor eran colombianos no eran mexicanos nos faltaron el respeto es que por ejemplo a nosotros que nos sigan ustedes y como que espérate no tengo hijos todavía si es como muy formal nosotros tenemos la ventaja de que de que crecimos viendo mucha tele mexicana toda la televisión mexicana y mucha televisión argentina perdón entonces no no creo los doblajes mexicanos son muy buenos si o sea goku goku es mexicano este no sé uy lo tenía el otro día hay unas entrevistas de él el que traduce pero ¿cuál? Homero Homero que era el más famoso Homero ¿cómo se llama? no me acuerdo se me olvidó el nombre pero sí el que hacía la voz de Homero sí no sé nunca supe yo es algo que nunca he sabido eso dicen que los mexicanos y los chilenos son los que tenemos el acento un poquito más más claro no sé no yo no diría eso en la televisión sí en la televisión por lo menos la que nos llega a nosotros todos los programas como que si yo de todos los que vimos porque toda la televisión que nosotros vimos es traducida acá o en Florida que termina siendo creo que gente de acá ahí sí se siente como muy neutro pero cuando uno viene aquí se siente más en la sentencia yo sé que lo primero que vi fue la caída de Edgar antes de eso no había visto nada 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 es que eso aparte es diferente diferentes partes de México tienen un acento característico los del norte los de la costa los del centro ajá a veces yo creo que digamos si volvemos aquí a hacer una entrevista al final de nuestra gira probablemente piensen que somos de Monterrey porque ya nos ha pasado o al menos a mí las primeras veces que venía se me empezaba a pegar mucho el acento mexicano y se mezclaba con lo tico entonces mucha gente pensaba que yo era regio exacto ahora soy muy consciente de Evite porque me cuesta mucho o sea el propio como que me empiezo a adaptar y se me pega es que también es muy fácil digamos hablar de tú para uno aunque uno no le de tú es demasiado fácil es no sé pero es raro o sea en Costa Rica si nosotros hablamos de tú tú caes bien mal o sea si es una falta de respeto no es una falta de respeto pero es como porque me está hablando así de raro es extraño suena como a telenovela por eso le decía perdón sabemos que nuestra televisión no es algo que se pueda presumir yo crecí con Guadalupe ¿quién pudiera? no, no vieron la novela no están muy jóvenes yo no sé cuál es Esmeralda Esmeralda sí Esmeralda era con Carita de Ángel Carita de Ángel yo sí yo sí vi Carita de Ángel eso ya es de nuestra hipocardia agujetas de color de rosa la usurpadora la usurpadora un solito de guitarra serán por como sí, qué bueno debían de conocer a Pandora ¿verdad? para que les canten con ellos no, la música también esa es otra la música mexicana totalmente posicionada en Costa Rica es de siempre ¿conocen bandas independientes mexicanas? sí pues sí y todas las bandas amigas de acá sí, no sé qué realmente no sé el estatus de muchas pero sí tenemos muchas compas de bandas mexicanas ya como Little Jesus somos buenos amigos de Little Jesus Segnicolor Fabrics Plastic Revolution Hello Seahorse Porter Centaurus Siddhartha Camilo VII Séptimo Sep Sep pero es como septiembre y septiembre ambos están aprobados por la realidad pero yo creo que ese Camilo VII sí es séptimo él me va a decirle como yo quiera pero igual no se peleen el nombre no tiene mucha ciencia era Camilo VI o Camilo VII sí, sí está bueno yo me hice me hice loco como decimos en Costa Rica yo no había hecho la relación yo nunca lo había visto de esa manera no, a mí lo me lo explicó mi hermano qué bueno y dije ¿es en serio? dice sí, es por eso qué bueno oigan, pero cuéntenos bueno, aparte de esto del lenguaje no puedo dejarlo pasar han sido víctimas del albur mexicano el albur ¿no saben qué es el albur? ¿qué? el doble sentido no, yo creo que todos los mexicanos nos tratan de una manera muy cordial y educada pero si han estado con Claudia no, pero yo yo respeto yo les hablo de usted es que lo que pasa es que estamos con Claudia cuando se está chambeando entonces reteando cuando se está reteando reteando es trabajar para los radioescuchas radioescuchas vamos a ver yo no me he sentido víctima pero me encantaría mira, no te preocupes mañana le digo a George que es bien albur doble sentido albur es doble sentido siempre sí y puede ser sarcasmo también o solo doble sentido o es doble sentido es que son cosas diferentes pero te lo pueden dar decir con sarcasmo de que ya saben que se están burlando doble sentido siempre tiene connotación sexual sí ok ok, sí esa era una duda que tenía hace rato como que quería salir y la estaba bloqueando qué silencio es que eso eso también suena como quería salir y la estaba bloqueando fue pucha represión la represión ¿verdad? una vez me subía un albur de mangos a comer nadie entendió no no entendí hay un nivel intelectual a la inmensa que no no estoy llegándole qué mal se usa el doble sentido en Costa Rica casi yo creo que solo yo creo que tal vez solo como en Japón o en ciertas regiones asiáticas donde la cordialidad ¿qué estereotipo? yo dije creo no lo garantizo no sé pero en Latinoamérica el doble sentido es tremendo sí, sí hay palabras que ya están prohibidas en Costa Rica uno no puede decir por ejemplo cuál es el el verbo meter ya está está totalmente fuera ¿cuál? meter no puede meter nada ya lo que nos pasó con 1007 una banda chilena es de hablen lo más chileno que puedan y se trataron diciendo palabras que en mexicano no existen y doble sentido porque el chileno nos dicen que también es muy muy alburero ¿no? diciéndolo como mexicano y no les entendimos nada fue así como de ¿eso es español? no y a los chilenos nos cuesta o sea nosotros convivimos mucho una banda que se llamaba Astro ya no estaba vigente pero tuvimos varios conciertos y estuvimos mucho tiempo juntos y recuerdo que era como era complicado a veces era como ¿ah? ¿ah? sí los chilenos se hablan muy rápido y es muy complicado y siento que tienen como solo como una entonación que mira que empieza a hablar así como todo rápido y luego vamos a irnos vamos a irnos a la casa y como que todo va como en ese parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa te odio es como que siempre está como lo mismo te amo siempre es como la misma entonación yo no lo entiendo bueno le dijimos a los chilenos aquí no digas el nombre de tu país por ningún motivo porque te pueden este alburear porque Chile aquí le decimos así al órgano reproductor masculino nombre ok Chile bueno en Costa Rica o sea que ya come chile entonces échese un chile Leo un chile es una computación en Costa Rica échese un chile un chile no se me ocurre ninguno pero usted se sabe buenos chiles buenos chiles chiles chiste creo que lo están moreando en Costa Rica no estamos hablando como para que ustedes malpiensen lo que quieren échese un chile échese a mí me encanta echarme chiles a eso mismo dijo chiste 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 sí bueno pues un artista panameño dijo aquí que era fan del chile y que le venía bien el chile entonces yo así de no 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 digas eso ¿por qué? le digo no lo digas ya cuando fuimos al corte dice ¿por qué? le digo chile es pene y dice no ma ahí sí dijo no pero sí este vamos a hacer un corte y seguimos platicando de de estas cosas impuras corte de chile no no corte comercial que no nos van a hacer un corte eso estaría peligroso regresamos con más aquí en Nimo a través de Radio 3 y todas las veces me trae chile sí como bueno depende también como lo digas es como sí aparte si se dan cuenta que son mis fronteros joven joven me da chile aquí lo que cena mucho es como decir al chile cuando estás diciendo no al chile es esto ¿no? sí en serio la neta o la verdad es igual al chile es igual al chile al chile al chile qué jeta porque sí ¿de dónde salió? ¿cuándo fue la primera vez que se escuchó al chile? yo lo recuerdo perfectamente fue enero de 1997 ¿de verdad? que yo hubiera pensado que como el 99 yo me acuerdo que yo yo estaba iba para séptimo grado estaba haciendo curso de verano porque iba para un colegio nuevo y tenía 11 iba a cumplir 12 años y me acuerdo que alguien que iba para noveno que estaba entrando fue el que lo dijo y yo yo era todo timidillo y yo como no entiendo si no entiendo que está diciendo y a cada rato lo decía y que nada no me quedaba no entiendo es un día que le pregunté ¿qué es eso de al chile? y dice ¿cómo? ¿cómo? que ya me explicó y yo ah ok pero es que seguimos al aire ahí podemos seguir hablando un saludo para Leonardo Vega el callo mío fue el que tiró eso nunca más lo volví a ver Leonardo Vega lo vi como dos años después aquí yo puedo poner un comentario sí a ver si alguien me lee va a salir como si lo hicieramos nosotros sí, sí todo bien pero ellos ven que yo estoy aquí o no hola hola pura vida qué pura vida el chile ahí está Daniel Gamboa de un tico nos está viendo ¿qué dice Mae? ¿nombre? no weón se hizo loco aquí viendo de Costa Rica Daniel Gamboa se hizo loco ahí está Claudia viendo también Vela el leño de Leo el leño hasta aquí está llegando el leño eso es un árbol ¿cómo? albur albur dice Iskander Blanco el leño de Leo ¿por qué? qué bueno Iskander eso suena a la empresa allá en Costa Rica hacemos unos o sea el leño de Leo hasta aquí hasta México llegó el leño porque a mí no me salen los comentarios ¿por qué están? sí, pero hay más que yo no veo es que Claudia también se metió a ver y está robándonos de ancho es que estoy viendo aquí los comentarios yo lo puedo ver aquí también aquí viendo desde Costa Rica y luego tu comentario hola pura vida y después el leño de Leo el leño de Leo qué risa el leño ¿qué estamos oyendo? a ver Chivo Brujo de Roll Circus una banda de de Campeche el chingo ¿el chingo qué? Chivo Brujo ah el chivo brú el chivo brú el chivo brú ¿quiénes son? Roll Circus no puedo subir sí, para eso te dieron el wifi ¿había wifi? sí sí, boludo yo estaba todo concentrado boludo, ¿qué estás pensando? un leño ahí puriter tú deberías de ser este ¿cómo se llama? actor de doblaje y hacer todo hacer diferentes argentos ese es un buen trabajo divertido hacer eso Castañeda Castañeda Mario Castañeda Mario Castañeda él es el que hace la voz de Goku ah, ok ¡Gohan! y la voz de Maguire sí, Maguire y Goku eran uno también es el que hace la voz en sexto sentido de Bruce Willis y de Mario Castañeda ah, sí, sí Mario Castañeda sí, pero es el que hace la voz de Goku el de Omar ahorita te investigo ¡Gohan! y bueno ah, sí ¿Palmera Record se queda en México o queda en Miami? todo, se queda en Miami y yo no sé si existe todavía queda en Miami sería súper triste que no exista o sea, toda mi niñez está doblado al español doblado al español en Palmera a veces me gustaría tener una voz muy profunda pero no pero estos micrófonos a veces hacen ese truco sí no sé si este wow ¿qué? R-20 este sí es el R-20 con este micrófono ¿qué es este cable? Humberto Vélez Humberto Vélez es Homero sí, Homero qué interesante ¿qué más hizo él? yo creo que él él se quedó ahí sí hizo un buen hit de voz después hizo una película de Pixar en que era una tortuga ok y era rarísimo porque era la voz o sea no sonaba igual Homero pero era uno notaba que era él entonces era muy extraño era una tortuga toda no sé una tortuga con voz de Homero con voz de Homero y era una tortuga conservadora además ah, no no es mi tipo de tortuga no yo soy más de tortuga liberal sí liberal progre sí, liberal tirando a progre nueva generación nada como una turta progre va turta yo voy a yo voy a join este chat ¿cuál chat es este que está aquí? sí, ves ahí no José Luis González les pregunta que qué bandas recomiendan que apenas estén empezando bandas que es de de cualquier país o del planeta del planeta a ver, díganos de Costa Rica bandas que estén empezando bandas que estén empezando todos estamos empezando en Costa Rica no, usted se tiene un rato, ¿no? sí, ya estamos ya somos sí, pero ya cada vez yo me siento más viejo es que cada vez está más viejo y los viejos nuestros ya están más viejos sí este bandas nuevas han salido muy pocas hay un montón de bandas no, ¿qué? kilos de bandas no hay kilos de bandas en Costa Rica o sea, sí hay sí hay muchas pero yo siento que es como gente que está haciendo proyectos y como que los deja retirados o sea, ahí está la banda de Iskander que se llama Pasajeros está Blue Shaman también que tiene un rato por ahí bueno, sí, Blue Shaman sí este Dylan Thomas que hijos es como, bueno más banda como contemporánea hay demasiadas bandas en Costa Rica más de como yo conozco más como de la edad de nosotros sería es que como yo estoy más viejo intento relacionarme más con los jovencitos para yo es que no tengo vida solo trabajo bueno, por lo menos mencionaron más de cinco porque no, cuando siempre que me preguntan igual yo se me hace un nudo mental y digo como ¿por qué no dije esta? ah bueno hay una que a usted le gustaba que era de tres de tres muchachas ¿algo un picnic? o con pijama Papaya Head Papaya Head Papaya Head por ahí también está el Tajo y Cueva que están haciendo hip hop buenísimo necesito get the Facebook app no, aquí ah ok Katherine Morales me encantan todas sus canciones pero la que más amo es mi chica de humo saludos hey, gracias Katherine lástima que esa no la escribimos nosotros sí no, pero qué grande te dice que te gusta esa versión sí ¿de dónde es Katherine? ¿de dónde? Katherine se da aquí ah, aquí ya puedo ver el chat Julio Domínguez estos maes están solos demasiado buenos gracias Julio buena nota yo no sé si Katherine es mexicana pero Katherine si sos mexicana todos los temas que estamos aquí en México estamos tocando chica de humo en todas las fechas de fijo sí en Costa Rica hay más de 350 bandas datos oficiales y es que ni siquiera o sea hay más o sea es que ni siquiera puede haber un número ¿dónde está viendo ese dato? eso me lo puso Daniel Gamboa Daniel consigamos una lista de 350 bandas hay muchas bandas y somos un país muy 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 pequeño somos 4 millones de habitantes en total nada más pasa lo mismo ¿no? que con Chile somos el 20% de la Ciudad de México en población y hay 350 bandas aparentemente o sea es increíble me acabo de haber cuenta que estoy más viejo de lo que estoy ¿qué edad tiene? yo tengo 32 yo también ¿cuál es viejo? yo compré 32 en no, ahorita el 20 ese día me regreso a casa ¿el 20 de todo es acá? sí me quedo unos días extra para reposar en el frío es que entre más tiempo soñe el frío más me conservo entonces voy a empezar a cumplir al revés voy a empezar a 32 31 voy a llegar más joven a Chepe hey Catherine es de Nicaragua gracias Catherine qué bueno volver a Nicaragua me pregunto Catherine usted ha escuchado la canción original de Emanuel si no has escuchado Chica de Humo buscala es muy es es muy alegre es buenísimo es como nosotros tratamos de hacer una versión totalmente como la antítesis de esa tengo tengo que admitir y ojalá Emanuel no me esté escuchando que no me gusta Chica de Humo en su blog para nada yo no la he escuchado a mí no me gusta no me gusta cuando hacen esa primera fila y le cambian toda la canción y ya no se parece a la original o sea como la de nosotros o sea como la de nosotros no o sea el propio artista el propio artista le cambia la canción sí sí ya estamos al aire ya y Dante no me avisa es que yo le di la señal y no escucharon los saludos que le mandamos a Emanuel aquí Emanuel te extraño estamos platicando con 424 de una banda de Costa Rica y estamos recibiendo mensajes desde Nicaragua que les gusta la canción que ustedes hicieron el cover yeah Chica de Humo Chica de Humo nos dicen que hay más de 350 bandas en Costa Rica es correcto y Boris Barria ¿cuál ha sido el disco más raro que han escuchado? más raro bueno no lo dije raro 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 no porque la segunda R sí tiene que decirla bien raro 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 están cerca a mí sí que me claro esta lección la hemos dado una y otra vez para que aprendan a hablar como nosotros bien raro ¿cuál es el disco más raro? un disco más raro Tico no no en la vida es que uy yo una vez escuché un proyecto de Mike Patton que tiene una canción que se llamaba La Iguana y si mi amigo de toda la vida Víctor Dalos está escuchando esto que no creo él fue el que me lo enseñó y y era La Iguana y era como la cosa más extraña del mundo era como una broma ah bueno si hablamos de música tipo que parece broma Frank Zappa sí pero ese disco Mike Patton es el que es súper como solo de voz y no no es un proyecto de él yo creo que fue así como solo un disco y ni siquiera recuerdo el nombre tendría que buscar como Mike Patton La Iguana a ver que sale a menos de que no sea Mike Patton yo no sé qué responder a eso probablemente es por mi porque tengo memoria de apoyo dice Katherine que ya escuchó la versión original de Manuel pero que les gusta más la versión de 424 gracias muchas gracias gracias Katherine oigan ¿dónde se van a estar presentando para que la gente que está en México pueda ir a verlos? a ver este el próximo el próximo es el miércoles jueves jueves 30 a ver no todos la gira indio ¿verdad? ah perdón el 29 el 29 tenemos nuestro último show único show en Ciudad México este 29 el miércoles tocamos en el foro Indie Rocks ah muy bien es un show nuestro de siempre mar que es nuestro último disco y de banda invitada tenemos a los compas de Baltasar entonces esa es la próxima fecha aquí en Ciudad de México luego el 30 no tocamos en la Vipo pero banda de turistas va a la Vipo a tocar el viernes tocamos en Pachuca viernes primero en Pachuca sábado 2 en Texcoco eso es esta semana luego la otra semana vamos a estar en ya no me lo sé sonaba como que tenía todo a mi vida bajo control pero en realidad no yo iba a decir no necesito ninguna sé que hay cosas en Morelia sí pero aquí está aquí está ya lo tengo pero yo no les voy a decir nada sí yo no les voy a ayudar no ya claro todo bien aquí aquí mira no te preocupes ya no lo necesito gracias tengo una playa vamos a estar a ver Pachuca Texcoco eso es 1 y 2 luego 7, 8 y 9 Morelia Guadalajara Chulula bueno el 9 es el Festival Catrina ahí vamos a estar también luego seguimos para cerrar el resto de las fechas del circuito indio vamos a estar en Toluca el 10 en Oaxaca el 14 en Pueblo el 15 y en Cuernavaca el 16 para un total de 13 shows en nuestra estadía por el bello país de México creo que sí le sirve que si un día deja la banda puede hacer doblaje o me vengo aquí totalmente me vengo a chambear aquí con ustedes sí 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 deberíamos de también decir George ya no te necesitamos los viernes pero muchas gracias por venir a Indie Mob platicar ampliamente de lenguaje por enseñarnos a decir la R como costarricense les falta mucho trabajo pero ahí van hoy es la primera clase a ver hablen como mexicanos no pues la neta la neta wey está bien cabrón fue una mezcla entre naco fresa y norteño en este momento en este momento este lunes 27 de noviembre a las 8.55 me declaro fan de Felipe yo no podría hacerlo en vivo tendría que estar como en una cabina grabando para hacer cosas qué oso qué oso como leíamos en revista a tú qué oso no trágame tierra no trágame tierra wey ahí sí me dejó bateado eso es muy tipo bateado madre tenías que haber pasado más tiempo con tu hermana en los momentos la revista tú sí y yo no fuimos muy amigos pero con el chavo sí a ver habla como como el chavo del 8 muchas gracias a ustedes por tolerarnos porque aprender un poquito de nuestra era famosa latinoamérica famosa en latinoamérica y en los países que hablan español o sea solo latinoamérica un gusto gracias por por calentarnos aquí en cabina porque afuera es mucho frío afuera está frío afuera está duro no digas no digas eso esa es otra una palabra afuera está duro y adentro está bien caliente ya aprendió ya aprendió ya puedes venir a hacer locutor winter is coming literalmente coming está on fire bilingüe bilingüe al bur al bur bilingüe bueno me voy sáqueme porque si no no me voy no ya porque ya están nuestros compañeros de apáganme corte clavia muchas gracias gracias a ustedes ya se acabó esto sí ya de proe lástima entregamos chelas de proe ese es otro tico que no tiene nada de sentido di pero di ahí di pero di ahí y qué es di pero di ahí en realidad di es lo mismo que di ahí pero está unida por una preposición di pero di ahí di pero di ahí di pero di ahí que es como di pero di ahí suena como un dinosaurio como posora 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 es algo espero que hayan aprendido algo de nuestra lengua claro lo bueno es que yo los tengo todos los días ahí de maestro lo vas a seguir practicando la her yo no hablo más con Claudia si no nos deja hacer fogata gracias por habernos acompañado gracias a Dante que nos acompañó en controles gracias a toda la gente que nos encontramos ayer en mesa en el teatro del pueblo para la edición 2017 del difusión arte gracias a Joe de The Valium que nos invitó la pasamos muy bien todo el viaje y el viaje de regreso también estuvo muy padre gracias por habernos acompañado los esperamos este 2 de diciembre en adiós al aire de la revista en la comandancia Metal and Rock para que juntos digamos adiós al aire de la revista esta publicación digital de apoyo a la escena independiente les agradezco que nos hayan escuchado a nombre de mis compañeros Rubén Reyes Marco Arrona Marco Arrona Carlos Mondragón y George S. Aural gracias por habernos acompañado y los espero el próximo miércoles en una emisión más de IndyMob a través de Radio 13 que buenas las traducciones no concordas de varias frases de los cintos en español casi lo rompe más no sé